Conviértete en tu yo futuro y encarna nuevas habilidades y emociones. Dr. Joe Dispensa Hay muchas maneras en que podemos aplicar las habilidades que usan los actores para crear y habitar un nuevo personaje para nuestro beneficio en este trabajo. También podemos aprender a ser más conscientes de las formas en que estamos demasiado identificados con un personaje que ya no nos sirve, para que podamos liberarnos de las formas habituales de ser. Durante una reciente sesión de preguntas y respuestas en vivo del Dr. Joe Dispensa, alguien me pidió que le ayudara a construir un modelo de comprensión. Y es un modelo que todos podemos aplicar a nuestra práctica. Aquí está un extracto de lo que dijo. Soy actor profesional y a veces cuento historias realmente intensas para ganarme la vida. Realmente el cuerpo no sabe la diferencia entre las emociones que siento y experimento con mis personajes, cuando priorizo sus vidas y estados mentales versus lo que estoy experimentando yo mismo. Al hacer tu trabajo, empecé a preguntarme si paso el resto de mi vida mejorando mi cerebro y cuerpo cuando no estoy trabajando. ¿Los estoy empeorando cuando estoy trabajando? Qué grandes preguntas. Y aunque pueden parecer únicas para alguien en su vocación, en realidad no lo son. Porque este es el tipo de plano de la demostración. Por así decirlo, todos estamos actuando. Todo esto es un acto, y cada uno de nosotros está llamado a ser o convertirse en quien queramos ser. Cuando piensas en la naturaleza de ese trabajo, gran parte de él implica abandonar nuestras antiguas personalidades, asociadas con nuestras antiguas realidades personales, para crear nuevas. Se trata de despedirse una y otra vez de encarnaciones antiguas que ya no nos sirven, para poder dedicar nuestro tiempo, atención y energía a los nuevos seres, a los nuevos futuros que estamos creando. Los actores son brillantes en esto, son maestros de la neuroplasticidad necesaria para llevar a cabo este tipo de cambios. Encarnar un nuevo personaje y dejar atrás al viejo personaje llamado personalidad e identidad, es realmente el acto de ir más allá de uno mismo, y hacerlo a un grado que lleva a la creación de un nivel completamente nuevo de mente y cuerpo. Cuanto más hacemos esto, más nuestra mente y cuerpo se vuelven mucho más resistentes y flexibles. Los actores hacen esto todo el tiempo porque practican hacerlo, y nosotros también podemos hacerlo. Ahora, consideremos el modelo sobre el que pregunta el interlocutor. Eso también puede parecer único para alguien que se gana la vida con nuevos personajes, pero se aplica a cualquiera que esté practicando dejar atrás lo viejo para abrazar lo nuevo. Se aplica a cualquiera que esté en el río del cambio. Todos nosotros en este trabajo estamos en alguna etapa de dejar un viejo carácter y asumir uno nuevo. Nuestras motivaciones pueden ser diferentes a las de un actor profesional, y uno esperaría solo intentamos convertirnos en un yo más evolucionado, mientras que los actores a veces deben sumergirse temporalmente en mundos de dolor y sufrimiento. En cierto sentido, se podría decir que todos estamos viviendo una versión del viaje del héroe, una historia que hemos visto representada una y otra vez en el escenario y la pantalla. Como cualquier protagonista ficticio, tenemos aspiraciones y sueños. Para lograrlos, tenemos que cruzar el río del cambio o seguir el camino de baldosas amarillas. Nos embarcamos en un camino de aventura y descubrimiento. Entramos en lo desconocido. Inevitablemente nos encontramos con obstáculos, algunos de ellos externos, muchos de ellos internos. A veces el protagonista, el aspirante a héroes, se cae y falla. En el teatro y en la vida, esto generalmente se puede atribuir a un defecto fatal, en la moral o el carácter, una incapacidad para superar las limitaciones y los desafíos. Para pasar del protagonista al héroe, entonces debemos alcanzar un nuevo nivel de mente y cuerpo. Debemos superar estos obstáculos. Debemos superar nuestros límites. Superar nuestra resistencia. Superarnos a nosotros mismos. Cualquiera que sea nuestra motivación, todos tenemos el poder de elegir qué aspecto de qué personajes queremos asumir y cuáles queremos dejar atrás. Podemos decidir cuándo tiene sentido liberar por completo la esencia de un personaje antiguo. O si encontramos valor en ese personaje, podemos optar por llevar algunos aspectos hacia adelante con nosotros. En otras palabras, si desarrolla un buen hábito, llévese ese buen hábito con usted. Si ha desarrollado un mal hábito, déjelo atrás. Y si, como su antiguo yo, ha encarnado a alguien que sufre mucho o ha sufrido mucho, puede decidir qué ha terminado con ese acto. Puede dejar ir ese carácter y ese sufrimiento. Puedes elegir no llevar nada de eso contigo a tu nueva vida. Todo el mundo, toda la vida, es un escenario. Así como los actores son personajes en el escenario de la actuación, cada uno de nosotros es un actor en el escenario de la vida, en el plano de la demostración. Todos los días estamos citando líneas y actuando comportamientos que hemos ensayado una y otra vez. La pregunta es, ¿lo hacemos conscientemente o inconscientemente? ¿Estamos eligiendo activamente quiénes queremos ser, qué sentimos, pensamientos y comportamientos queremos encarnar, en lugar de quiénes ya no queremos ser? ¿Estamos realizando el mismo espectáculo aburrido y predecible todos los días? Cada mañana tenemos la oportunidad de hacer una elección y luego practicar siendo ese nuevo personaje todo el día. De hecho, tenemos esa oportunidad en cada momento. Y lo genial es que si no lo hacemos bien la primera vez, podemos empezar de nuevo. Y otra vez, como un actor en un escenario o en un ensayo, podemos hacer otra toma. Recuerda, en este trabajo no hay fracaso, todo es información y retroalimentación. Podemos seguir aprendiendo, ensayando y experimentando. Seguimos creyendo, comportándonos y convirtiéndonos en lo que deseamos. Y aquí hay algo acerca de nuestra práctica que difiere de la de un actor que aprende a convertirse en el guión o personaje de otra persona, o sigue las indicaciones de otra persona. En este trabajo, no solo somos el actor que asume nuevos personajes, sino también el escritor, el director y el editor. No solo estamos aprendiendo las líneas o siguiendo las instrucciones, las estamos creando nosotros mismos. Tenemos el poder de escribir el guión y cambiarlo momento a momento. Aprender a encarnar nuevos roles y liberarnos de los antiguos con confianza y habilidad requiere energía, conciencia, intención y práctica. Los actores saben cómo encarnar a sus personajes hasta tal punto que pueden realzar su propia personalidad, y entienden que se necesita práctica. Tienen que aprender sus líneas, tienen que entender los motivos de su carácter, tienen que ensayar tanto física como mentalmente sus acciones, pensamientos y sentimientos, como esa persona, hasta que lo consigan. Hasta que conozcan su nuevo personaje por dentro y por fuera, conocen el guión en todos los sentidos y a través de ese conocimiento, se convierten en ese personaje. Así como los actores pueden usar su oficio para cambiarse a sí mismos, podemos usar habilidades similares para cambiarnos a nosotros mismos. Cada vez que podemos encarnar los sentimientos antes de una nueva experiencia, cada vez que ensayamos mentalmente cómo actuaremos o nos sentiremos en un nuevo futuro, Estamos usando los mismos músculos que usan los actores para habitar un nuevo personaje. En mi libro, Rompiendo el hábito de ser uno mismo, describo algunas preguntas abiertas del lóbulo frontal que podemos hacernos para prepararnos para la nueva persona en la que nos estamos convirtiendo. ¿Cómo sería? ¿Cuál es una mejor manera de ser? ¿Y si yo fuera esta persona viviendo en esta realidad? ¿A quién admiro en la historia y cuáles fueron sus rasgos admirables? Con conciencia e intención, esto puede funcionar para nosotros de maneras realmente maravillosas. Cuanto más practicamos, cuanto más ensayamos, cuanto más cultivamos las emociones de nuestro nuevo futuro, más preparados estamos para una nueva experiencia, cuanto más preparados estemos para lo desconocido. Les recomiendo dejar ir viejos personajes. Nos puede surgir un problema si hemos ensayado un personaje y contado la historia de nuestra vida tantas veces que nos hemos convertido en esa persona. Nos identificamos con esa personalidad pasada y la realidad personal presente resultante, y ahora es difícil romper con ella. Si nos quedamos inconscientes, si no tomamos decisiones activas, si no seleccionamos cuidadosamente quiénes queremos ser y quiénes no queremos ser, tenemos muchas posibilidades de volver a nuestro antiguo y familiar estado. Nosotros mismos, nuestros viejos personajes, una y otra vez. Por eso, mientras contemplamos el nuevo personaje que estamos creando, también es importante hacernos este tipo de preguntas. ¿Cómo me comportaré cuando me enfrente a desafíos y obstáculos inevitables en este viaje? ¿Cómo me prepararé para la incomodidad de lo desconocido? ¿Qué aspectos de mi antigua personalidad y de mi antigua realidad personal tendré que superar para evolucionar de protagonista a héroe? Se necesita energía y esfuerzo para mantenerse consciente de este proceso, especialmente cuando somos principiantes. Es un desafío incluso para los más experimentados entre nosotros. Tengo un amigo, un actor exitoso y altamente calificado, que una vez me dijo que se había sumergido tanto en un personaje que le costaba dejarlo ir cuando ya no estaba interpretando el papel profesionalmente. Pasó años aprendiendo cómo convertirse en esa persona, y le tomó un esfuerzo concentrado dejarla atrás cuando regresó a su vida diaria. Para muchos de nosotros, en el proceso de cambio, hemos estado practicando nuestros viejos personajes durante mucho tiempo, probablemente mucho más tiempo del que un actor experimentado ocupa un papel. El punto es, si tienes dificultades para ser alguien que no seas tú, entonces eres realmente bueno en el hábito de ser tú mismo, y es difícil ser cualquier otra persona. Al igual que con todos los aspectos de este trabajo, debemos ser pacientes y amables con nosotros mismos. Llevo algún tiempo convirtiéndome en el personaje que soy ahora, y puede llevar algo de tiempo evolucionar más allá de ese personaje. Es una maravilla que los actores puedan dejar por completo su personalidad para convertirse en otra persona. Sin embargo, con intención y práctica, también podemos desarrollar estas habilidades y usarlas para nuestro beneficio. Podemos desarrollar los músculos para el cambio y desarrollar nuestro propio sentido de la neuroplasticidad, siendo realmente buenos en tantos personajes, personajes mejorados, como podamos. Y recordemos, cuando lo estemos haciendo, que es un acto. Y hay mucho tiempo, todos los días, para practicar asumir esa nueva personalidad, como el actor en el escenario de nuestra propia realidad personal. Podemos tomar el valor de cada uno de nuestros personajes, por lo que tenemos una percepción más amplia de la vida, y podemos ver la realidad a través de muchos lentes y personajes diferentes. Y esa es una forma realmente inclusiva de vernos a nosotros mismos en el mundo. Hace años, cuando desarrollé mi enfoque de Walking Meditations, tenía estas habilidades en mente. Practicar mental y físicamente. Ensayar, repetir y habitar una nueva forma de ser, para habitar un nuevo yo. En la jerga del mundo de la actuación, el trabajo que hacen los actores para desempeñar un nuevo papel, memorizar el guión, aprender sus líneas, practicar hablar y moverse como ese nuevo personaje, es en última instancia para una actuación, donde encarnan completamente ese personaje durante la duración del espectáculo. En términos de nuestro trabajo, cuando practicamos sentir emociones elevadas, tener nuevos pensamientos y comportarnos de nuevas maneras en la meditación, es para que finalmente podamos mantener esos sentimientos, pensamientos y acciones en nuestra vida diaria. Se trata de practicar con los ojos abiertos, y así es como desarrollé mi enfoque de Walking Meditations. Es importante recordar que todo el tiempo, el esfuerzo y la práctica que ponemos en nuestras meditaciones, sentados y acostados, no es simplemente para tener una buena meditación. No estamos practicando para esa hora cada mañana, convirtiéndonos en ningún cuerpo, nadie, en ninguna cosa, en ningún lugar, en ningún momento. Entrar en el reino ilimitado de los potenciales desconocidos, despertar en nuestros corazones y cerebros coherentes para luego elevarse sin cambios y regresar por defecto a los patrones automáticos de la antigua personalidad. Nuestro objetivo es levantarnos de nuestra meditación como una nueva persona, sintiendo nuevos sentimientos, pensando nuevos pensamientos y comprometiéndonos con nuevos comportamientos, y luego, permanecer despiertos en nuestro día practicando lo que se siente al encarnar ese nuevo carácter. Las meditaciones caminando nos dan la oportunidad de hacer precisamente eso. Si podemos considerar nuestras meditaciones sentadas o acostadas como un ensayo, entonces las meditaciones caminando son más como la actuación, el acto de convertirse. Es importante recordar que todo el tiempo, esfuerzo y práctica que ponemos en nuestra meditación sentados y acostados no es simplemente para tener una buena meditación. No estamos practicando durante esa hora cada mañana, volviéndonos nadie, nada, en ninguna parte, sin tiempo, entrando en el reino ilimitado de potenciales desconocidos, despiertos en nuestros corazones y cerebros coherentes, para luego, levantarnos sin cambios y volver automáticamente a los patrones habituales de la personalidad antigua. Nuestro objetivo es levantarnos de nuestra meditación como una persona nueva, sintiendo nuevos sentimientos, pensando nuevos pensamientos y comprometidos con nuevos comportamientos. Y luego, permanecer despiertos en nuestro día a día practicando lo que se siente el encarnar ese nuevo personaje. Las meditaciones caminando nos dan la oportunidad de hacer precisamente eso. Si consideramos nuestras meditaciones sentados o acostados como un ensayo, entonces las meditaciones caminando son más como la actuación, el acto de convertirse. Aquí está lo que puedes experimentar cuando practiques la meditación caminando. Cuando comienzas, estás parado con los ojos cerrados, al igual que lo hiciste sentado. Ahora te pido que evoluciones tu experiencia y practiques algo similar mientras estás parado. En la meditación guiada, te centras y piensas en quién ya no quieres ser y en quién estás listo para convertirte. Recuerdas quién eres, quién eres realmente, como tu yo auténtico. Con los ojos cerrados, mientras estás parado, sintonizas con tu corazón y respiras. Y finalmente, sientes la energía de tu corazón interactuando con tu cerebro. Sigues recordando quién eres. Y luego, abres tus ojos, caminas como ese yo. Y cuando caminas, tus sentidos captan señales de tu mundo exterior. Mientras, al mismo tiempo, mantienes tu atención en tu mundo interior de pensamientos y sentimientos. Y equilibras los dos. Mientras camina, está aprendiendo lo que se siente al hacer lo mismo que ha estado haciendo con los ojos cerrados. Crear y mantener la coherencia de la mente y el corazón relajado en el corazón, despierto en el cerebro, con los ojos abiertos. Estás practicando lo que se siente encarnar el futuro en el que te estás convirtiendo. Estás caminando como lo haces, sin que nadie ni nada te distraiga. Por lo que puedes hacer lo mismo en tu vida diaria. Y si sigues haciéndolo, se vuelve más automático e inherente, al igual que los actores se sienten más cómodos con sus nuevos personajes. Mientras ensayan, mientras actúan, su actuación se vuelve más natural y auténtica, menos estructurada y rígida. Usando herramientas similares de ensayo y repetición, está desarrollando un nuevo hábito. Estás habitando un nuevo yo. Y cuando estás realmente dentro de ese nuevo personaje, no hay pretensiones. Es real, te has convertido en eso. Y cuanto más camines, más te sentirás adentrándote en esa nueva personalidad. Con los ojos abiertos, aprendes a mantener más atención en tu mundo interior. Sigue practicando, personificando a ese personaje en el acto. Y realmente te convertirás en ese personaje. Así como hay múltiples actuaciones en la ejecución de un espectáculo, tenemos que seguir apareciendo en el escenario una y otra vez. Entonces, seguimos caminando. Seguimos practicando lo que se siente encarnar esa nueva personalidad con una nueva realidad personal. Tenemos que seguir practicando con los ojos abiertos, porque cuando volvemos a nuestra vida y actividades cotidianas, el valor predeterminado es tan poderoso, que todo lo que se necesita es una persona o una cosa. O incluso un pensamiento perdido que pasa desapercibido por nuestra conciencia. Y de repente, toda nuestra atención deja nuestro mundo interior de pensamientos y sentimientos y se dirige una vez más a nuestro mundo exterior. Y volvemos al viejo yo. Así, caminamos para encarnar el nuevo yo. Caminamos a la práctica. Practicamos estar en un cuerpo nuevo. Vivir en un espacio y tiempo completamente nuevos. Es posible si practicamos ser divinos, podemos llegar a ser divinos. Si practicamos ser ilimitados, podemos llegar a ser ilimitados. Si practicamos ser libres, podemos llegar a ser libres. Si practicamos ser completos, podemos curarnos. Si practicamos ser místicos, podemos convertirnos en místicos. Si practicamos ser amables, podemos convertirnos en bondad. Practicamos ser solidarios y relajado y despierto. Practicamos hasta que podamos permanecer despiertos en nuestras vidas. Practicamos tantas veces que nos convertimos en lo que sea que queramos llegar a ser. Gracias por ver el video.